Estuve pensando y dije, no, arranca el Mundial y si estoy repodrida, viste, país en decadencia, mal así, en caída libre, me voy a ir a vivir a otro lado. Y dije, pero el Mundial es Mundial. O sea que si yo me voy a otro lado, también van a estar hablando del Mundial. Esto es un tema, esto es un tema tan básico, tan chato. No, 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 ¿me entendés? No puedo creer que pase la vida, pasen cosas en la vida y el país se pare por una pelota como si a mí me cambiara un gol de Messi, como si a mí me modifican algo, ¿entendés? No me modifican nada la vida. O sea, lo mismo se me quiebra una uña, o sea, lo mismo, ¿me entendés? Me tengo que planchar el pelo, lo mismo, las extensiones están cada vez más, o sea, lo mismo, ¿me entendés? Pasan las cosas, pasa la moda, te alcanzás a comprar un par de botas, boluda, y ya después la semana siguiente salió una colección nueva y vos ya pasaste moda, ¿entendés? O sea, es una locura. Yo digo, fútbol, todos los partidos los tienen ahí imantados a la pantalla, o sea, estupidizados con los 17, no sé, 15 o 17 chabones corriendo atrás de una pelota. O sea, no, 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 no me cabe, no me cabe en la cabeza. ¿Sabés lo que pasa, prima, lo que ustedes no entienden las mujeres? Ustedes se quejan de que cuando ustedes vienen y están con Andrés y todo eso, hasta a veces, que nosotros no lo entendemos, los dolores, los enojos, los cambios de humor. Bueno, así como ustedes tienen un Andrés cada un mes, nosotros tenemos, este es como nuestro Andrés cada cuatro años. O sea, nosotros cada cuatro años como que menstruamos, ¿entendés? No queremos ni que nos jodan, ni que nos manden a hacer nada, ni a comprar, ni nada. Así que, enténdelo, pobrecito, que está con Andrés y quiere disfrutar del Mundial.